¿Qué es Uriangato? Y Uriangato que los divide en una línea imaginaria o una calle que separa a las dos ciudades. Esta ciudad de Uriangato se ha convertido en un pueblo de desarrollo de suma importancia debido a su actividad textil. Sin embargo, la actividad textil ha derivado en otros servicios, otros bienes que se ofrecen, lo que atrae cantidad de toda la república, gente que viene de toda la república, para hacer sus compras. Uriangato ha tenido problemas, y lo repito, debido a que algunos gobiernos estatales, y con ello participaciones federales, se han olvidado. Se centraba todo en donde está la mayor población. Esto incluso puede deberse a la captación del voto. Hay que ir donde está el voto, que es en el corredor industrial. El partido que gana el corredor industrial, gana la gubernatura. Bueno, por eso que en muchas ocasiones las obras fueron lentas, o con mucho cuenta gotas, en los municipios, ya sea del norte, para el rumbo de San Felipe, o para el sur, para el rumbo de Uriangato. Que colinda prácticamente con el estado de Michoacán. Lo que llevaba a que su gente fuera, o sigue yendo todavía, a la ciudad de Morelia, que es la ciudad más grande que les queda, a comprar, a divertirse, a los médicos, a estudiar. Sin embargo, hace unos años, Uriangatún ha retomado un lugar especial en el estado de Guanajuato. Existe un presidente municipal que es el profesor Ramón Pérez García. Es presidente municipal por segunda vez, siempre que ha jugado, ha ganado, y es una persona que conoce profundamente el municipio. Logró concertar, siendo prista de hueso corrado, logró llevar una buena relación que le permitió apoyos de parte del gobierno del estado panista. Pero además, una cosa importante, Uriangato se ha distinguido por pleitos internos muy graves. Grupos que incluso van más allá de los partidos políticos y se pelean entre sí, lo cual, como todos sabemos, eso va en detrimento y detiene o frena el crecimiento de cualquier lugar. El profesor Ramón Pérez García tuvo la habilidad de dejar a un lado las cuestiones partidistas, los pleitos y los chismes del pueblo, para dedicarse a trabajar y coordinar los esfuerzos. Ahora hay un cambio de gobierno dentro de dos meses aproximadamente, y es esperarse que la autoridad que venga cumpla y siga cumpliendo con los proyectos de trabajo que ya tiene el profesor Ramón Pérez García. Pero sobre todo, que siga esforzándose en cultivar esta cultura de una sana convivencia. No es posible que se pierdan recursos, se pierda tiempo, se pierda trabajo, se pierda todo, por estar en pugnas internas, que van más allá de los partidos, repito, agrupúsculos, que incluso saltan de las siglas de un partido a otro partido. El profesor Ramón Pérez dejó a un lado su priismo en cuestión de gobernar para todos y sigue siendo un priista que, por cierto, mucha faltará en estos tiempos en que el partido revolucionario institucional deberá someterse a una refundación en el Estado de Guanajuato, pues si bien es cierto que tuvo algunos logos importantes, se debieron más bien al efecto cascada de su candidato presidencial, Enrique Peña Nieto, que el trabajo realizado, muy pobre trabajo por cierto, por su comité directivo de saltar. Así pues, Uriangato debe ser el ejemplo de que es la hora en que dejemos las pugnas partidistas exclusivamente para los tres o dos meses de campaña, cada tres o cada seis años. Y pasado eso, a corregir los errores que encontremos sobre el proceso electoral, pero sobre todo a unirnos todos los bonafatenses y toda la gente de cada municipio, en este caso Uriangato, a trabajar por su municipio, como lo ha hecho el profesor Ramón Pérez García. No es usted que está Uriangato y de paso se trae ropa de buena calidad y muy económica. Gracias.